Bienvenidos, estimados alumnos, soy ingeniera Talía Leiva, graduada en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica de San Pablo. Magíster en Gestión de Producción en la Universidad Nacional de San Agustín, con segunda especialidad en Tecnologías de Información de Auditoría Internacional. Me vengo desempeñando en el campo de la docencia con la finalidad de contribuir en la mejor y la calidad educativa. Nuestro curso se llevará a cabo en el campus virtual de la Universidad San Martín de Borges, por el cual nosotros vendremos interactuando en esta plataforma. Una vez más les reitero la bienvenida a nuestro curso y muchas gracias.